Pero como les va mis queridos amigos, beso virtual, naaaaaaaaaa Que alegría volver a verlos por acá por el canal, muchísimas gracias por venir a visitarme Hoy vamos a hablar de cómo reconocer a un argentino en cualquier lugar del mundo El argentino sale de las fronteras y aventura a otros mundos y tiene que dar a conocer que es argentino Nosotros necesitamos que la gente sepa que somos argentinos, no sé por qué, pero todo el mundo se tiene que enterar Entonces lo primero que hacemos, a los más osados nos ponemos una camiseta argentina La cosa es que ya quede claro, te das cuenta, si tengo una camiseta argentina que soy, que soy yo, húngaro Por adentro, por adentro estamos como de vamos, vamos, argentina Pero por afuera estamos ahí como, tranquilo, como mirando y diciendo la regla ¿No sabes esta? Esta es la que usó Maradona, papá Esta es la que usó Messi, papá, eh, que te, gil Muchos dirán, no, así son los porteños, nosotros no somos así, bata con esa perpetudé de los porteños Yo conozco gente de todo el país, no seamos pequeños Esta cosa de que queremos mostrar que somos argentinos, este de todo el país ¿Qué? ¿Los rosalinos qué? ¿Eh? ¿Los cordobeses? Ah, los cordobeses ahora son todos tímidos Ay, no sabemos a ver El argentino tiene una capacidad, que muchas otras nacionalidades también Pero el argentino tiene una capacidad que es zapata, le digo yo Si no la ganan en pata, sabemos de todo Nosotros estamos ahí en la fontana de Trevi, no sé, tomando mate Pelamos mate siempre Capaz que no tomamos mate en Argentina Nosotros, no, yo no tomo mate Pimba, mate, ahí estamos Señor, no puede tomar mate ahora ¿Por qué? Porque se va a tirar en paracaídas, no sé, a pelotudo ¿Para qué vino? Reparte, nosotros queremos mostrar que está ahí mate ¿Eh? Argentino ¿Yo? Argentino Maradona Messi El Papa ¿Eh? El Papa Sabemos de todo, chicos Sabemos de todo Estamos ahí, la más tranquila, en la fontana de Trevi Mirá que linda la fontana, que linda Y viene un gringo, ahí Y dice Hello Where is the gospel? Y dice Pará Ahí, yo te explico I'm going to explain to you Y tu mujer te dice Pero vos hablas inglés Pfff, de toda la vida Está muy agradecido De conference en Argentina Escuchenme Pedazo de volumen Agarrá Derecho para acá ¿Qué quería? ¿Un qué? No, I'm looking for my hotel Porque aquí es hotel, boludo La hotel, la hojota Agarrá pa' allá Eh, vos dale pa' allá Todo derecho Todo derechín Argentino Fútbol Fútbol Se juega el partido Que se juegue Estés en Ugaranía O estés en Ugaranía 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 Johannesburg Y juega tu equipo Tenés que verlo Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde hay un bar? Acá no hay bares Porque estamos en la selva ¡Pue un huevo! ¡Va, dame un bar, hijo de puta! Dejó a los monos ahí Vamos a mirar un partido Vamos a mirar el partido Porque tenemos que mirar el partido Vamos a perder el partido Te quedo trompado Obviamente que si estás en un país Como Rusia, por ejemplo No sé En una ciudad de Rusia Rusia más grande Vas al bar y le decís Escuchame Quiero ver el partido Defensa y Justicia Y al ruso te va a decir Pero bueno, ahora se inventó internet Todos estamos ahí conectados Los argentinos fuera de Argentina Nos amamos Nos amamos rotundamente unos a los otros No importa Partidos políticos Nada, nada, nada Nos amamos Y tenemos un radar Que se nos conecta ¡Pim! Buscando argentinos ¡Pim! ¡Pim! Y vamos caminando por la 50th Avenue Por la Gran Vía en Madrid Por lo que sea Vamos caminando así Y de repente se escucha Entre el tumulto Las ambulancias ¡Pim! Se escucha ¡Che, boludo! ¡Pim! ¿Alguien te dijo ¡Che, boludo! Eh, disculpame Flaco, flaco ¿Qué pasa? ¿Argentina? Sí Y ahí se vuelven sordos los dos Porque no se escuchan evidentemente Porque entran a gritar a los pavotes ¡Argentina! ¡Qué tijo de puta! Mirá que ¿Dónde haces eso? ¡Eh! ¡Qué gran! ¿Dónde haces eso vos? Y yo soy de Caleta Olivia Caleta Olivia Hay un viento a la concha El viento Sí ¿Y vos dónde sos? Concepción del Uruguay ¡Qué bueno! Concepción del Uruguay Grande Ahí te tirás al río ¿No? ¡Grande! ¡Grande las pelotas! Si fuera grande No te irías de vacaciones A Estados Unidos Te vas de vacaciones A Concepción del Uruguay Te tomás un avión De Caleta Olivia O directamente Con un barrilete Te va volando O sea, hay un viento A la concha Te va volando A Concepción del Uruguay ¿Qué tanto? Además, no te diste cuenta Este que de Caleta Era macrista Y este otro Era peronista Están los dos besándonos Así Uno de los problemas Más graves Que tenemos los argentinos Cuando nos vamos del país Es el bidet Porque en muchos países del mundo El bidet Es como una playa en Bolivia No existe Y que necesitamos Así como el cuerpo Necesita dos, tres litros De agua por día El alcohol El argentino Es sediento Tiene sed Quiere agua La mayoría de los argentinos Hace caca Y necesita un bidete Hermano El bidete El bidete Cualquier forma de bidete Necesitamos agua en el cul Está perfecto el papel higiénico Yo no estoy en contra del papel higiénico Aunque dicen Chicos, investiguen Dicen que trae todo tipo de problemas Pero no importa El papel higiénico Primero que a veces vienen con fragancias Fragancias a frutos del bosque Fragancias a caña de bambú Pero perdón El culo tiene nariz Y yo no me enteré Porque yo la verdad que no huelo Cuando me limpio el culo No huelo Salvo que No sé Que alguien me venga a volar el culo Como si fuera por los perros Viene un tipo y dice Te huele el culo Como los perros Mmm, qué grande Usted se limpió el culo Con una caña de bambú Hace un tiempo ya que empezaron a venir Con distintos tipos de dibujitos Textura, cosa Perrito El perrito lo veo ahí Como diciendo Vos sabés que ahora vas a pasarla Como el culo Está todo bien vos con vos Perrito Pero Haspapi Ahora Hay países donde no hay bidete Chicos Hay países donde el bidete No hay costumbre de bidete Y ahí hay que Hay que rebuscársela Hay que ir a lugares como Con agua Venecia ¿Entendés? Ahí sacas el culo Por la canoa Y te limpias el culo El más tranquilo Por ejemplo En el McDonald's Te dan recarga Para que vos cargues La cantidad de veces Que quieras la gaseosa Bueno En una de las cargas Vas a ir Te tirás con vacuna en el oro Tanto en Estados Unidos Como acá en Europa Sucede algo Que en la Argentina No sucede tanto La gente tira las cosas A la calle Uno va por la calle caminando Y de repente en la basura Encuentra cosas Que vos decís Hey ¿Por qué tiraron esto? ¿Está bueno? Está Funciona En la Argentina Las cosas nos duran Para toda la vida Y si se rompe ¿Qué hacemos? Lo arreglamos con alambre Lo arreglamos de alguna manera Lo arreglamos provisoriamente Para siempre Nos damos mania Para arreglar Todo Todo Chico McIver Es argentino Si así es Sabemos arreglar Todo tipo de cosas Vamos con un yankee En un coche Por la carretera 66 Y pronto Un ruido No importa Dice el argentino Dice no importa Tranquilo Ya escuches Dice pará Todos los argentinos Somos mecánicos Pará Tirate la maquina Tira la maquina Abril el capó Y ya enseguida Dice pará Tranquilo Porque nos damos mania Con todo Chico Con un par de gomita elástica Y una chinche Te hago la correa Distribución completa De una 4F100 Conches No es que no sea el problema Pero sale un humo negro O sea gringo Que sabés Caño escape Hermano Te preocupes Terminate las pringles Que yo después con el tubo Te reemplazo El fragmento Que le falta De caño escape Si yo lo que le hice Al reno 12 Allá en Herli En el reno 12 que tengo Yo le puse Con chicle Así le ponen Va a fumar gringo Y con cualquier persona Que hablemos Enseguida le vamos a decir Que somos argentinos Con cualquier excusa Y también con cualquier excusa Le vamos a decir Las cosas que inventamos Los argentinos Un momento Saca la virome Para firme aquí señor Con una virome Porque la virome La inventamos los argentinos No sé si sabían Los boli Acá le dicen boli Ustedes Pero Argentinos papá Un helicóptero Pasó un helicóptero Lo inventamos los argentinos No, no, no los inventas Callate la boca Lo inventamos los argentinos Y ahora tómese Al autobús Para Pará, pará ¿Qué me dijiste? Al autobús Para el autobús Papá El colectivo El colectivo Lo inventamos nosotros ¿Quién va a inventar el colectivo? Los argentinos Papá Esto es un error igual Porque todos los argentinos Inventamos los colectivos No, lo inventó uno No seamos pelotudos No es que todos nos juntamos En un grupo de whatsapp Para inventar el colectivo Por la autobús Sacarla por esa avenida Oh, esta avenida Sí, que avenida tan delgadita Que avenida tan finita Podéis ver que en Argentina Está la avenida más grande del mundo Tenemos la avenida Argentinos Lo que todos los argentinos Tenemos en común Es que todos Todos Todas Todes Y tidis Y todos Y tidis Todos Absolutamente Todos Amamos Argentina Amamos nuestro país Nos gusta el gobierno de turno No nos gusta el gobierno de turno Seamos de boca Seamos de arriba Vivamos ahí Vivamos afuera Vivamos en donde estemos Hagamos lo que hagamos Todos amamos a Argentina ¿Por qué? Yo sé por qué ¡Pasame argentino, papá! Hasta acá el video Mis queridos amigos Muchísimas gracias Por haber estado Muchísimas Vamos a engañar al algoritmo Engañemos al algoritmo ¿Y tú? ¿Qué te pensás? ¡Same argentino, papá! Te vamos a engañar Engañemos al algoritmo Es muy fácil Lo que tienes que hacer Es darle me gusta Y comentar algo Y así lo vamos engañando Y lo vamos mostrando más Y también si te copas A compartir este video Mejor todavía Podés compartirlo A ver otra gente Y entonces Te da un arma Una bola gigante Y entonces decimos Tenemos la avenida más grande del mundo Y al gordo más boludo del mundo ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a Argentina! Y algo muy importante No se olviden de seguirme en Instagram Arroba Nicolás Bifi Ahí nos mantenemos en contacto Me mandan mensajes Y lo que sea Y también me siguen A Fernando Álvarez Que está acá Me siguen Me siguen este Instagram Por favor Porque es Fernando Álvarez No sé si se dieron cuenta Que está editado esto de una manera ¡Wow, wow! ¡Qué edición! ¡Qué edición! Porque ya no soy más uno solo Soy dos personas Fernando Álvarez en la edición ¿Y quién les habla? Haciendo boludo Señores, señores Nos vemos en la próxima Cuídense Y recuerden siempre Que en Caleta Olivia Como decía Tarufetti Remontar un barrilete Te hace fruncer enojete ¿Qué edición? El menú